Hola y bienvenido, ahora vamos a abrir el modelo Wine y vamos a hacer lo mismo que hacíamos en el modelo Category, vamos a ir configurando todo lo que necesitamos. Lo primero que vamos a hacer, como ya hicimos anteriormente, es utilizar el tried hash slack para decirle a este modelo que vamos a trabajar también con el slack para el road model binding y con el evento saving. A continuación vamos a definir Fijable y aquí le podemos añadir todo lo que necesitemos. Fíjate que ya me salen 8 campos, les voy a decir que me los añada todos en vertical, que serían las 8 columnas que tenemos nosotros definidos en nuestra migración y sería el CategoryEDI, el Name, el slack, la descripción, el año, el precio, el stock y la imagen. Son datos que vamos a permitir insertar desde nuestros formularios y como veremos más adelante nosotros ya nos vamos a proteger de la asignación masiva a través de los for requests del Arable porque es una forma de validar los datos y validar la entrada de los datos. Pero nunca está de más definir Fijable también para que visualmente sepamos aquellos datos que vamos a permitir insertar con la asignación masiva en nuestros modelos. Dicho esto, en el Arable 11 tenemos un nuevo método que es el método CAS. Bien, aquí por ejemplo tenemos acceso a un atributo CAS donde podemos definir la forma en la que se va a castear la información. Cuando accedamos a esta información, por ejemplo, cómo la vamos a poder recuperar. Bien, entonces aquí lo que tenemos es la posibilidad de personalizar el acceso a los datos. Por ejemplo, nosotros para el año vamos a trabajar como si fuera un número entero. Lo podemos definir. El precio es un decimal, es un tipo decimal con dos decimales y el stock también es un entero. Así que todos estos datos los podríamos definir de una forma muy sencilla a través del atributo CAS o también del nuevo modelo CAS. Del nuevo método CAS que viene en el Arable 11, que esta sería la novedad. Esto es muy interesante porque a un CAS cuando lo hacemos en forma de atributo no podemos hacerlo de forma muy dinámica. No podemos personalizarlo tanto como nos gustaría. Pero cuando lo hacemos en forma de método, ahí sí que podemos personalizar mucho porque podemos llamar a otras clases pasándole argumentos. Y eso ya nos da mucha flexibilidad y mucho poder a lo que es el tema de los CAS. Bien, así que lo que vamos a hacer ahora es definir aquí aquellos CAS que queremos definir para nuestro modelo. En este caso simplemente definimos estos de aquí. Bien, podríamos definir más pero solo definimos estos. Realmente no deberíamos definir ninguno porque tal y como nosotros lo tenemos a nivel de base de datos, estos datos ya se conocen que son así, pero nunca está de más. Por ejemplo, las fechas en el Arable cuando utilizamos los timestamps ya vienen casteadas automáticamente como objetos carbon. Es decir, el created at y el updated at. Si añadiramos otra columna de fecha y quisiéramos castearla, lo tendríamos que decir aquí y decirle, por ejemplo, date o lo que sea. Y aquí podríamos poner date o date time o cualquier otra cosa. Bien, se lo tendríamos que decir aquí para que lo pudiera conocer y nos lo pudiera servir en el formato en el que nosotros queremos cuando accedamos a la instancia. Así que cuando accedamos a los datos lo que vamos a conseguir es eso. Es tener acceso a los datos en el formato en el que nosotros le decimos. Si nosotros le decimos que stock es un string, en lugar de devolvernos un número, un entero, nos va a devolver un string. Bien, así que para que te hagas una idea, eso es la funcionalidad de los cast. Ahora vamos a añadir un método que es el método category. Al igual que teníamos el método wines en category, en wine tenemos el método category, que es una relación de un vino a la categoría. Bien, así que un vino pertenece a una categoría siempre. Vamos a importar la clase y con esto ya desaparece el error, que sería eloquent relations belongs to. En lugar de utilizar la relación has many, ahora utilizamos belongs to. Y aquí, más o menos parecido a como lo hacíamos anteriormente, tenemos el foreign key, tenemos el owner key y tenemos la relación. Bien, que son datos que podemos definir. A nosotros lo único que tenemos que definir en este momento sería la relación, que sería el modelo category, que es el modelo que establece la relación. Si la foreign key fuera diferente o la owner key fuera diferente, tendríamos que hacer exactamente igual que hacíamos con el método wines del modelo category. Bien, exactamente igual. Simplemente sobreescribir esos datos para que conozcan los datos que nosotros estamos utilizando. Exactamente igual que hacíamos en el modelo category, imatch url. Por eso te digo que es interesante que tú crees un trade y que lo puedas utilizar para trabajar con este tipo de columnas. En este caso, con la columna imagen, para que sirva un atributo imatch url que sea capaz de utilizar el servicio a blood service y que nos devuelva un nuevo atributo imatch url para los modelos donde tengamos imágenes. Bien, por ese motivo te decía que esto es interesante refactorizarlo en un trade adicional porque así lo que vamos a conseguir es centralizar código y evitar duplicar código. Ahora mismo, si tenemos que hacer alguna modificación para poder acceder a la url y esa modificación es utilizar otro servicio o llamar a otro método en el servicio a blood service, vamos a tener que modificarlo en todos los lugares. Si lo centralizamos en un trade, solamente lo vamos a tener que modificar desde ahí. Y finalmente, solo para el modelo wine, como los vinos, como podemos ver aquí arriba, van a tener precio. Nosotros no queremos mostrar el precio tal cual tenemos en base de datos, que es un decimal, sino que queremos mostrarlo con el formato de la moneda que corresponda. En mi caso voy a utilizar como moneda el euro en España y lo que voy a hacer es utilizar la clase number formater de PHP y con eso lo que voy a hacer es formatear la moneda con la que voy a estar trabajando. Así que lo primero que voy a hacer es decir que el formater va a ser una nueva instancia del number formater, que fíjate que ya la he añadido justamente aquí arriba, use number formater. Y a continuación le digo lo que voy a necesitar, que es el local va a ser es, es para utilizar España y el estilo va a ser de estilo currency. Bien, voy a trabajar con valores monetarios, así que lo que hago es intentar formatear el valor que tengo en price para que sea un valor monetario representando la moneda del euro. Para ello como te puedes imaginar hacemos lo mismo que hacíamos con iMatch URL pero en este caso utilizando la columna price, this price y utilizando el formater, format currency y le pasamos aquí la currency que sería el euro. Bien, lo que hacemos con esto es conseguir que el valor de ser, pues en este caso 10.5 pase a convertirse en el formato de la moneda que le estamos pasando para el país que le estamos pasando. Si quisiéramos cambiar esto y personalizarlo seguramente lo mejor es establecer esta configuración a nivel de variables de entorno o de configuración en algún archivo y automáticamente leer estos datos. De esta forma lo que conseguimos es que no los tengamos hardcodeados directamente en el modelo sino que los podamos leer de archivos de configuración o de donde necesitemos. Bien, pero para nuestro caso esto es suficiente y con esto tenemos todo lo que necesitamos para poder tener nuestro modelo Wine configurado. Bien, recuerda, atributos adicionales iMatch URL y formatted price. Para formatted price vamos a acceder con formatted price, no con el método sino con el atributo de esta forma. Bien, así que nada, ya tenemos nuestros dos modelos configurados. Ya hemos visto cómo establecer la relación entre ellos, cómo añadir atributos adicionales, cómo definir los datos que vamos a permitir insertar y también cómo definir los cache utilizando el método cache nuevo del Arable 11, aunque también tenemos la opción de utilizar el atributo cache como veníamos haciendo en versiones anteriores. Espero que te esté gustando el curso y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.